Bueno, vamos a continuar con la clase de predictores de respuesta a fluidos. Habíamos visto hasta el momento que cuando nosotros queríamos saber si al paciente le beneficiaba pasar un bolo de fluidos en un paciente en shock, teníamos que evaluar si a este bolo de fluidos le aumentaba el volumen sistólico o el gasto cardíaco. Ya habíamos visto cómo se ejecuta una prueba de fluidos, las ventajas de hacer una mini prueba de fluidos. Habíamos visto los métodos estáticos y las ventajas y desventajas que tienen estos métodos a la hora de predecir la respuesta a fluidos. Y habíamos dicho que justamente los parámetros estáticos son muy inferiores a los parámetros dinámicos a la hora de predecir la respuesta. Y nos vamos a centrar en esta parte de la charla, que por ahí es la más ardua, en los métodos dinámicos de respuesta a fluidos. Primero, volviendo al ejemplo de un avión o de un cohete que está despegando o aterrizando, en el ejemplo anterior, en los métodos estáticos, habíamos dicho que nosotros sacábamos una foto del estado hemodinámico y con eso buscábamos saber qué es lo que va a pasar después. Con los métodos dinámicos, lo que se hace es no tomar una foto, sino más bien ver dos fotos en dos momentos diferentes del aparato cardiovascular. Dos o más fotos. Y con eso es como empezar a ver una película. Entonces es mucho más fácil saber qué es lo que está pasando y hacia dónde va el sistema. En este caso lo podemos ver representado con un avión. Nosotros habíamos visto anteriormente una foto de un avión que no se sabía si estaba despegando o aterrizando. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, estos tres momentos, podemos ver o comprender fácilmente que este avión efectivamente está despegando. Y esto lo podemos hacer porque vemos una secuencia en donde primero está en una pista, después está levantando el morro y finalmente ya está en el aire. Si el camino fuera el contrario, diríamos que está aterrizando, pero no habría mucha duda. Entonces acá lo importante en los métodos dinámicos no es la foto, sino la película, por así decirlo. Lo que busca es hacer una valoración funcional. Entonces es importantísimo entender que cuando uno utiliza un método dinámico ya no nos importan los valores absolutos. O sea, acá no importa qué tan llena está la precarga del ventrículo, ni tampoco qué tan lleno están los vasos sanguíneos ni el nivel de bolemia. Pasa a ser totalmente secundario esos datos, porque acá lo que a nosotros nos interesa saber es funcionalmente cómo responde el corazón a pequeñas variaciones transitorias de la precarga. Entonces, lo que hacemos es básicamente, o lo que nos van a brindar los métodos dinámicos, no es saber la precarga ni la bolemia, sino saber si estamos en la zona de precarga dependencia o de precarga independencia de la curva de Frank-Starley. Y por lo tanto, lo que nos van a permitir es evaluar si el paciente tiene reserva de precarga antes de administrar el bolo de fluidos. Y esto es fundamental, porque justamente lo que nosotros intentamos hacer con los métodos es, antes de pasar el fluido, darnos cuenta si el paciente va a responder o no. Y en este sentido, los métodos dinámicos son excelentes. Con respecto a una posible clasificación de los métodos dinámicos, los podríamos categorizar según el mecanismo que utilizan aquellos que utilizan variabilidad respiratoria de la precarga, o sea, utiliza las interacciones cardiopulmonares para generar variaciones transitorias de la precarga. Y después tenemos métodos que utilizan otras herramientas como el test de oclusión de fin de expiración o la elevación pasiva de las piernas. Todos los primeros comparten en líneas generales el proceso fisiopatológico por el cual podemos evaluar la respuesta a fluidos, mientras que los últimos dos son diferentes en cuanto al método que utilizamos para hacer variar la precarga. Vamos a empezar con los primeros. Los primeros los podemos evaluar de muchas maneras. Uno es, por ejemplo, utilizando una línea arterial en donde podemos medir variabilidad de la presión del pulso o variabilidad de la presión sistólica. También si tenemos un monitor de gasto cardíaco podemos evaluar la variabilidad del volumen sistólico. Si disponemos de una ecocardiografía podemos evaluar la variabilidad de la integral velocidad-tiempo, de la velocidad máxima del tracto de salida del ventrículo izquierdo o de la velocidad máxima en la aorta. Y también, que es mucho más fácil de realizar que una ecocardiografía clásica, la variabilidad respiratoria de la vena cabio inferior. Vamos a ir de a poco abarcando todos estos métodos. Vamos a empezar, como dijimos, aquellos que utilizan las interacciones cardiopulmonares para evaluar las variaciones respiratorias que se producen sobre la precarga y cómo responde el corazón a estas variaciones. En este dibujo, lo que está representado es la curva de presión. En este eje estaría la presión de la vía aérea y en este eje está el tiempo. Así es como se eleva la presión durante la inspiración y acá hay una pausa inspiratoria y luego viene la expiración. Los métodos de variabilidad respiratoria de la precarga lo que usan es el efecto que genera la presión positiva durante la inspiración y los efectos cardiopulmonares que genera esta presión positiva intratorácica para generar pequeños cambios en la precarga y ver cómo se reflejan en el volumen sistórico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Durante la inspiración hay transitoriamente un aumento de la poscarga del ventrículo derecho junto con una disminución de la precarga del ventrículo derecho y al mismo tiempo hay un aumento de la precarga del ventrículo izquierdo y una disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo. Esto va a generar que durante la inspiración o inmediatamente cuando termina la inspiración en esos primeros latidos, después de la inspiración el corazón transitoriamente va a disminuir el volumen sistórico del ventrículo derecho y aumentar el volumen sistórico del ventrículo izquierdo. Esto dura muy poquito, dura uno o dos latidos y posteriormente lo que ocurre es que pasa lo contrario. Va bajando la precarga del ventrículo izquierdo y esto va a generar una baja del volumen sistórico del ventrículo izquierdo. Esto que parece medio complicado así en el aire es más fácil de entender sobre la curva de Frank-Starry. Cuando un paciente está ventilado y se somete a la presión positiva durante la inspiración lo que ocurre es que hay pequeñas variaciones en la precarga que están representados con esta flecha o sea, durante la inspiración la precarga sube momentáneamente y luego vuelve a bajar. Sube momentáneamente y luego vuelve a bajar. Y si estamos en una zona de precarga dependencia esta variación en la precarga va a generar variaciones en el volumen sistórico. Estas variaciones son transitorias se dan uno o dos latidos y luego vuelven a bajar. ¿Cómo se ve en la curva de presión arterial? Bueno, de esta manera. Fíjense, acá tenemos representado la presión arterial del paciente. Esto es lo que vemos con una línea de tensión arterial colocada por ejemplo en la arteria radial o en la arteria femoral. Y vamos a ver que durante la inspiración transitoriamente hay un aumento de la presión sistólica con respecto a la presión diastólica y luego este efecto se va perdiendo para ser mínimo durante la inspiración y volver a aumentar en la próxima inspiración. Este efecto es más importante o es más marcado justamente cuanto más reserva de precarga tenga el corazón y es menos marcado cuanto menos reserva de precarga tenga el corazón. Entonces, a través de diferentes métodos nosotros vamos a aprovechar estas variaciones que se producen en el volumen sistólico y en la curva de presión arterial para medir la variabilidad que se produce entre la inspiración y la expiración. Entonces, uno de los primeros métodos que vamos a estudiar es la variabilidad de la presión del pulso. La presión del pulso, como está graficado acá en este dibujo, es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Acá tenemos la presión de pulso en inspiración y acá tenemos la presión de pulso en expiración. Si nosotros utilizamos esta ecuación que es justamente la ecuación de la variabilidad de la presión del pulso o la delta presión del pulso la ecuación nos dice que si restamos la presión del pulso máxima menos la presión de pulso mínima sobre el promedio de las dos presiones de pulso y lo multiplicamos por 100 esto nos va a dar un valor. Ese valor está bastante estudiado. Por ejemplo, este es el trabajo de Micher en donde justamente estudió este fenómeno y lo que él observó es que la variabilidad de la presión del pulso cuando nosotros analizamos la sensibilidad y especificidad diagnóstica de respuesta a fluidos que tiene es el método que más sensibilidad y especificidad en su estudio mostró. Tiene un área bajo la curva altísima y el punto de corte para decir que el paciente es respondedor a fluidos es de 12%. Vemos que el área bajo la curva es de 0.98 para la presión del pulso y ahora vamos a ver para la presión sistólica es de 0.91. Y fíjense que nosotros hoy hemos visto es el mismo gráfico que les mostré hace un rato cuando vimos la eficacia de la PVC y de la presión de enclavamiento pulmonar para predecir respuestas fluidos fíjense cuán superior es este método respecto al otro o a los otros, mejor dicho. Esto no solo se vio en el estudio de Mitchell sino que en realidad desde ese momento se desarrollaron un montón de estudios en pacientes quirúrgicos en pacientes sépticos en fin, en una gran variedad de pacientes críticos y consistentemente se puede ver que muestran un área bajo la curva muy importante con una sensibilidad del 88% una especificidad del 89% para predecir las respuestas fluidos. Esto quiere decir que es un método muy, muy eficaz y aparte está tremendamente validado por un montón de estudios. ¿Qué ventajas tiene realizar la variabilidad de presión del pulso? Bueno, primero que en general es un método fácil de realizar y accesible en casi todas las terapias intensivas. Si bien hay monitores específicos que miden estos parámetros en tiempo real la realidad es que con cualquier monitor en donde uno pueda congelar la onda y movernos sobre la curva para medir lo podemos hacer manualmente. Por otro lado es tremendamente superior a los métodos estáticos para predecir respuestas fluidos y tienen la variabilidad de presión del pulso y la variabilidad de la presión sistólica son los métodos que más evidencia tienen de todos los métodos dinámicos. Otra cosa importante es que independientemente del valor inicial o sea no importa cuál haya sido el valor inicial supongamos que era 20% si después de un bolo de fluido lo volvemos a medir y sigue siendo por arriba de 12 le podemos pasar otro bolo de fluido y así hasta que sea menor a 12 o sea que podemos ir siguiendo bolo tras bolo como evolución este parámetro que obviamente a medida que mejoramos la precarga debería tender a bajar. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, tiene varias limitaciones y esto es como lo más importante a tener en cuenta porque si usamos estos métodos pero en el paciente incorrecto o en las condiciones incorrectas los resultados nos pueden llevar a errores de interpretación. Estos métodos no se pueden utilizar en pacientes con ventilación espontánea porque nosotros necesitamos que que no haga ningún esfuerzo respiratorio para que la variación de la presión intratorásica sea exclusivamente provocada por el ingreso del volumen corriente que le manda al respirador no están validados en líneas generales en BTs menor a 8 metros kilo o sea que los pacientes con ventilación protectiva o ultra protectiva va a tender a subestimar el resultado que nos dé. Por otro lado en los pacientes con frecuencias respiratorias excesivamente altas su uso debe ser con cuidado porque puede también subestimar el valor que nos da por otro lado en un paciente que presenta arritmias persistentes desde una FA o una taquicardia auricular multifocal o aquellos que tienen tantas extrasístoles que no podemos alcanzar una buena serie de latidos regulares no se puede utilizar este método y lo mismo ocurre en pacientes que tienen hipertensión abdominal o en los pacientes que tienen alguna cirugía de tórax con el tórax abierto o avenado porque obviamente altera las presiones intrapleurales y cómo se transmiten las presiones adentro del tórax algunos estudios se han realizado de variabilidad de la presión del pulso en pacientes con ventilación protectiva lográndose una eficacia diagnóstica similar pero con un valor de corte mucho menor nosotros habíamos dicho que se consideraban respondedores cuando la variabilidad de la presión del pulso era mayor a 12 y en este estudio por ejemplo se vio que el valor de corte óptimo cuando el paciente usa ventilación protectiva es con valor de corte de 6.5% pero como dijimos recién con bastante buena eficacia diagnóstica otro parámetro que se utiliza mucho y que tiene una capacidad diagnóstica similar a la variabilidad de la presión del pulso y la variabilidad de la presión sistólica es la variabilidad del volumen sistólico obviamente el volumen sistólico es más complejo de medir no alcanza simplemente con una línea arterial vamos a necesitar utilizar un monitor de gasto cardíaco como puede ser el sistema pico o el sistema flow track o volume view y estos monitores ya hemos visto en la clase correspondiente que lo que hacen es medir el área bajo la curva de la línea de presión arterial y con eso calculan el volumen sistólico al calcular el volumen sistólico durante la inspiración y durante la expiración pueden medir mediante esta ecuación que es similar a la que vimos recién la variabilidad del volumen sistólico estos métodos fíjense este monitor por ejemplo está arrojando en tiempo real cuál es la variabilidad del volumen sistólico del paciente y en qué zona de la curva de Frank Starling está trabajando su aparato cardiovascular entonces obviamente cuanto mayor sea esta variabilidad significa que estaremos en una zona de mayor precarga de dependencia y que el paciente va a ser respondedor a volumen esto está bastante estudiado también se puede ver que el área bajo la curva de la variabilidad del volumen sistólico es por lo menos similar a la de la variabilidad de la presión del pulso y muy superior a varios parámetros estáticos que se han evaluado conjuntamente el valor de corte para la variabilidad del volumen sistólico es del 13% esto quiere decir que si la variabilidad del volumen sistólico es mayor del 13% es altamente predictivo de que el paciente es respondedor a fluido y como el método es similar al que utilizamos para medir la variabilidad de la presión del pulso las contraindicaciones para utilizar este método son las mismas el paciente tiene que estar en RM no tiene que tener ventilación protectiva no puede tener esfuerzos respiratorios no puede tener arritmias persistentes y no puede tener trastornos de la presión abdominal o de la presión torácica también podemos medir si no disponemos de un monitor de gasto cardíaco la variabilidad del volumen sistólico utilizando la ecocardiografía ya hemos visto en otra charla cómo podemos estimar el gasto cardíaco utilizando la ecocardiografía pero ya sabemos que la parte variable o sea lo que varía en un paciente ya que su área del tracto de salida es constante lo único que varía entre un latido y otro latido en un paciente es la integral velocidad-tiempo o lo que habitualmente llamamos el VTI que es la distancia que recorre el jet de sangre que eyecta el tracto de salida entonces nosotros podemos medir la variabilidad del volumen sistólico utilizando Doppler pulsado lo vamos a medir a nivel del lado ventricular de la válvula órtica del tracto de salida y se puede observar que valores mayores al 13% han mostrado ser buenos predictores de respuestas fluidos igual que lo que hemos visto con los monitores de gasto cardíaco ¿qué desventajas tiene? exactamente las mismas que vimos recién pero además de todas las que ya hablamos obviamente al medir el área del tracto de salida y al medir el VTI existe la variabilidad inter e intra observador que tiene la ecografía realizar este método no es sencillo necesita bastante entrenamiento entonces en un operador inexperto o cuando operan dos personas diferentes el ecocardiograma puede llegar a generar variaciones que no necesariamente sean por el método sino por mala por mala correspondencia entre observadores o intraobservador vale decir como toda ecografía es muy operador dependiente por otro lado podemos simplificar el método y estudiar lo que es la variabilidad del VTI nosotros dijimos recién que cuando nosotros valoramos el volumen sistólico por ecografía el único parámetro que varía latido a latido es el VTI ya que el tracto de salida mide siempre lo mismo entonces tiene sentido estudiar solamente el VTI en esta imagen podemos ver como en la ventana apical de 5 cámaras nosotros vemos que el jet de eyección aórtica genera un espectro Doppler que varía en cuanto a su velocidad pico y también en cuanto a su área bajo la curva durante la inspiración aumenta y durante la inspiración disminuye eso se puede ver en este dibujo en donde acá tenemos la inspiración el flujo inspiratorio podemos ver que producto de las interacciones cardiopulmonares como vimos recién en la curva de presión arterial la presión va a aumentar si hay precarga dependencia pero al mismo tiempo reflejado en el flujo del tracto de salida por ecografía o por Doppler mejor dicho vemos un aumento transitorio de la velocidad máxima y del área bajo la curva mientras que en la inspiración este fenómeno es mucho menor entonces si nosotros hacemos el área bajo la curva el ecógrafo nos va a calcular la integral velocidad tiempo con Doppler pulsado y ha mostrado que valores mayores al 20% de variabilidad entre este punto y este punto son buenos predictores de la respuesta fluida también podemos simplificar todavía más el método con menos evidencia de lo que vimos anteriormente que es simplemente en un paciente que estamos insonando y poniendo el Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo vemos nuevamente la variación respiratoria del flujo de salida aórtico y podemos ver que la velocidad pico varía entre inspiración y expiración es mayor en la inspiración y es menor en la expiración esta variación esta variabilidad entre la velocidad pico en inspiración y en expiración cuando es mayor al 12% ha demostrado ser un buen predictor de la respuesta fluidos en el trabajo de Fiesel con una sensibilidad de 100% y una especificidad de 89% vale aclarar como dijimos recién esto está estudiado en este trabajo y tal vez en alguno más pero no es un método que está ampliamente demostrado por lo cual hay que utilizarlo con cuidado y obviamente todos estos métodos comparten como mecanismo de variación de la precarga la variabilidad respiratoria y tiene las mismas contraindicaciones para utilizarse que vimos para la variabilidad de la presión del pulso acá ya cambiamos un poco lo que vamos a ver es la variabilidad respiratoria del diámetro de la vena cava inferior y acá lo que tenemos que tener presente es que la vena cava inferior es un órgano que se encuentra intraabdominal y la interacción que se genera con la con la ventilación mecánica depende justamente de interacciones cardiopulmonares entonces ¿qué es lo que ocurre? durante la inspiración hay un aumento transitorio de la presión pleural y esto hace que la precarga del ventrículo derecho disminuya por consiguiente el retorno venoso disminuye y el diámetro de la vena cava inferior aumenta transitoriamente cuando el paciente expira y la presión intrapleural baja aumenta la precarga del ventrículo derecho y disminuye el diámetro de la vena cava inferior vale decir lo que tenemos es una distensión en el paciente ventilado mecánicamente de el diámetro de la vena cava inferior durante la inspiración esto está bastante estudiado también por Fiesel y otros autores hay un montón de trabajo sobre variaciones respiratorias de la vena cava inferior este es uno de ellos él realiza la medición a 3 centímetros de la aurícula derecha mide el diámetro máximo durante la inspiración y el diámetro mínimo durante la aspiración todos en pacientes ventilados sin ventilación espontánea y con BTs de más de 8 mililitros kilo o sea que no en pacientes con ventilación protectiva acá se puede ver en el modo M como la vena cava se distiende durante la inspiración y se reduce su diámetro durante la inspiración esta variabilidad utiliza una fórmula que la llama de distensibilidad de la vena cava en donde utiliza el diámetro máximo menos el diámetro mínimo sobre el diámetro promedio y lo que él pudo ver es que un valor de corte de 12% tiene un valor predictivo positivo de 93% para respuesta fluida mientras que un valor menor del 12% tiene un valor predictivo negativo del 92% o sea que el 12% de variabilidad respiratoria en pacientes ventilados marca la respuesta fluida esto también está estudiado en pacientes que están en ventilación espontánea está bastante estudiado también también se mide en modo M a 3 centímetros de la aurícula derecha pero acá fisiopatológicamente lo que ocurre es lo contrario nosotros acá vamos a tener que durante la inspiración en respiración espontánea la presión intratorásica baja y por lo tanto la vena cava inferior se colapsa y durante la inspiración el retorno venoso disminuye y por lo tanto la vena cava se tiende a volver a su posición normal o a distenderse nuevamente de manera de que en este trabajo de Müller esto mostró en pacientes ventilando espontáneamente un área bajo la curva que si bien no es excelente por lo menos es superior a la PVC por ejemplo o algún método estático para ello la fórmula que utiliza es levemente diferente esto lo llama el índice de colapsabilidad y se realiza restando el diámetro máximo de la vena cava menos el diámetro mínimo sobre el diámetro máximo el valor de corte que hayó en este trabajo es de 40% o sea el paciente cuando tiene una variabilidad mayor al 40% tiene un valor predictivo positivo del 72% y cuando es menos de 40% en un 83% de los casos no va a responder a fluidos por lo tanto hay que tener en cuenta que los pacientes con ventilación espontánea hay que usar con más cuidado todavía la vena cava inferior y tener en cuenta que los valores de corte son bastante más amplios son del 40% y un valor menor del 40% no necesariamente excluye la respuesta fluidos de hecho se realizó un montón de trabajos con la vena cava inferior y en un metanálisis en realidad hay varios metanálisis también este es uno del 2014 se puede ver que cuando se juntan todos los trabajos la eficacia de la vena cava para predecir respuestas fluidos no es tan buena y por lo tanto demostró tener cierta utilidad durante la reanimación hay mucha heterogeneidad entre todos los distintos estudios heterogeneidad en la técnica heterogeneidad en los puntos de corte heterogeneidad entre pacientes ventilados y no ventilados en el BT que se utilizó en el tipo de fluidos entonces es un método que puede presentar alguna ventaja la principal ventaja es que no es invasivo para nada que es fácil de realizar que se puede hacer en el paciente con arritmias es más útil en pacientes con RM y hay que tener más cuidado cuando se lo utiliza en pacientes con ventilación espontánea ahora vamos a cambiar de fisiopatología y vamos a ver el método de elevación pasiva de las piernas lo que se llama habitualmente el PLR por las siglas en inglés esto consiste en pasar a un paciente de la posición semisentada a una posición acostada con las piernas elevadas 45 grados y esto tiene que ser durante 2 a 3 minutos cuando generamos la elevación pasiva de las piernas lo que hacemos es transferir aproximadamente 300 mililitros de sangre desde las extremidades hacia la circulación superior y esto aumenta en forma reversible la precarga del ventrículo izquierdo básicamente lo que hacemos es asimular una mini prueba de fluidos sin necesariamente administrar un bolo de fluidos sino que el bolo de fluidos es una autotransfusión del paciente desde las piernas al tora y lo importante es que a diferencia de haberle administrado un bolo de fluidos esto es reversible cuando volvemos a poner al paciente en la posición semisentada la sangre vuelve a las extremidades inferiores y el efecto se acaba es muy útil en pacientes en las que no podemos utilizar los métodos con variación respiratoria como son los pacientes con ventilación espontánea los pacientes con arritmias cardíacas los pacientes con ventilación protectiva o los pacientes con una compleja pulmonar muy baja monet describe muy bien cómo realizar el método tenemos que partir del paciente con una posición semisentada y lo ideal dice él es que tenga conectado un monitor de gasto cardíaco continuo que mide el gasto cardíaco en tiempo real a partir de ahí una vez que medimos el gasto cardíaco y el paciente está estable ponemos al paciente en posición de elevación a 45 grados de las piernas y vamos viendo en el monitor si efectivamente con esta maniobra aumenta el gasto cardíaco si notamos que el gasto cardíaco aumenta lo que tenemos que ver es que el efecto se revierta cuando lo volvemos a poner en posición semisentada si efectivamente el gasto cardíaco vuelve a bajar cuando lo sentamos de nuevo al paciente entonces lo podemos confirmamos que es respondedor a fluido y lo podemos expandir ¿cómo verificamos efectivamente que al levantar las piernas mejor el gasto cardíaco? bueno hay varias formas de hacerlo la más validada como dice Monet es con un monitor continuo de gasto cardíaco y se observó en varios estudios que una diferencia del gasto cardíaco del 10% cuando le levantamos las piernas es predictor con muy buena sensibilidad y especificidad de respuestas fluidos lo mismo podemos hacerlo utilizando la ecocardiografía por ejemplo el BTI está demostrado que una variación del BTI mayor al 10% cuando le levantamos las piernas es un buen indicador de respuestas fluidos y más novedoso con menos nivel de evidencia podemos medir la presión de expiración de fin de expiración de dióxido de carbono y ver cuánto varía la la ECO2 cuando le levantamos las piernas al paciente lo que se ve es que si la presión de fin de expiración de dióxido de carbono aumenta por lo menos un 5% o más o al menos 2 milímetros de mercurio cuando le elevamos las piernas esto es un buen indicador de respuestas fluidos con respecto a la elevación pasiva de las piernas como dijimos es un método muy fiable que tiene muy buena sensibilidad especificidad no lo afectan un montón de cosas que vimos recién que nos permiten realizarlo en casi todos los pacientes y aparte tampoco es sustancialmente importante qué tipo de ventilación tiene el paciente o sea lo podemos hacer con ARM sin ARM no importa qué tipo de fluido le pasemos al paciente no importa cuál es la posición inicial antes de la maniobra mientras sea una posición semisentada y tampoco importa mucho cuál es la técnica de medición que utilicemos del gasto cardíaco podemos hacerlo con un monitor o podemos hacerlo con ecocardiografía si es importante tener en cuenta de que si bien uno muchas veces cuando no tiene un monitor de gasto cardíaco puede utilizar como sucedáneos del gasto cardíaco o de la respuesta a fluidos levantarme las piernas al paciente y ver si varía la variabilidad de la presión del pulso por ejemplo estos criterios hay que utilizarlo con mucho cuidado o mejor dicho no utilizarlos porque son menos fiables hay trabajos que muestran que podemos utilizarlo como sucedáneo de la PLR pero tienen muy bajo nivel de evidencia y por otro lado tener en cuenta de que el gasto cardíaco hay que medirlo antes durante y después de la maniobra para confirmar que realmente el paciente es respondedor y por último para terminar esta charla vamos a hablar del test de oclusión de fin de expiración que en la bibliografía se abrevia EEO que este también es un método que utiliza las interacciones cardiopulmonares pero de una manera distinta acá nosotros tenemos la curva de flujo del respirador en función del tiempo vemos que acá hay un paciente que venía ventilando y de golpe acá viene la expiración y acá aplicamos una pausa expiratoria de fin de expiración está estudiado que si nosotros realizamos una pausa expiratoria prolongada de al menos 15 segundos hay trabajos que están entre los 15 y los 30 segundos de pausa esto va a aumentar transitoriamente el retorno venoso y la precarga nosotros habíamos dicho justamente que durante inspiración aumentaba el volumen sistólico del ventrículo izquierdo transitoriamente y que durante la expiración acá debería decir expiración disculpenme bajaba transitoriamente el volumen sistólico ahora bien si esto lo prolongamos en el tiempo lo que ocurre es que deja de variar la presión intrapleural queda solo la PIP esto genera que aumente paulatinamente el retorno venoso y esto va a llevar a mayor precarga del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo y finalmente se va a traducir en un aumento del volumen sistólico siempre que el paciente tenga reserva de precarga ¿cómo dice Monette que deberíamos realizar este método? bueno nuevamente partimos con un paciente en posición semisentada en donde por un lado estamos monitoreando las curvas del respirador y por otro lado lo tenemos conectado a un monitor de gasto cardíaco que nos va arrojando el gasto cardíaco en tiempo real en determinado momento realizamos la maniobra de pausa expiratoria de fin de expiración con lo cual generamos 15 segundos al menos de pausa y vamos a ir viendo que a medida que transcurre el tiempo si el paciente es respondedor el gasto cardíaco va a empezar a aumentar posteriormente tenemos que volver a ventilar normalmente al paciente y ver que nuevamente el gasto cardíaco baja y se estabiliza en el valor previo y entonces podemos administrar tranquilamente el fluido porque ya vimos que al aumentar transitoriamente la precarga el paciente es respondedor a volumen por aumento del gasto cardíaco básicamente el método se interpreta con que un aumento del gasto cardíaco del 5% más predice la respuesta a volumen la verdad que este método ha mostrado si bien no es el que mayor nivel de evidencia tiene ha mostrado tener un área bajo la curva altísima entre 0,9 y 1 con una muy buena sensibilidad y especificidad y tiene muchas ventajas la primera que es un método muy sencillo y repetible un montón de veces es útil tanto en pacientes que están ventilados con sedación leve o con sedación profunda el paciente puede realizar algún movimiento respiratorio durante la maniobra que si esto nos genera una tremenda desadaptación podemos sostener la maniobra o sea no importa que el paciente tenga algún movimiento diafragmático no afecta esto no lo afectan las arritmias cardíacas o sea se puede utilizar en pacientes con arritmia se pueden utilizar en pacientes con 7 u 8 mililitros kilo y también se puede realizar en pacientes en prolo si tiene algunas desventajas que no se puede hacer si el paciente obviamente no está en RM no está validado con volúmenes más chicos de 6 metros kilos o menores que necesita un monitor de gasto cardíaco o bien utilizar la ecocardiografía con la medición del BTI al principio y al final de la maniobra como conclusiones finales bueno les voy a dejar este cuadro en donde básicamente lo que propone cuando un paciente está en shock es ver si la hipoblemia es manifiesta y obvia o si está en una fase inicial de un shock séptico en ese caso cuando es obvia la hipoblemia lo que propone es realizar una expansión pero cuando empezamos a tener dudas sobre el estado de bolemia y sobre el estado de hidratación del paciente lo que tenemos que ver es la respuesta a fluidos ya sabemos que los métodos estáticos como la PVC o la presión de oclusión de la arteria pulmonar para esto no sirven y entonces lo que nos propone es elegir los métodos que tenemos disponibles según los pacientes que nosotros tenemos entonces si nuestro paciente tiene arritmias cardíacas o está ventilando espontáneamente o está distresado con muy bajo volumen entonces lo que podemos utilizar es la elevación pasiva de las piernas el test de oclusión respiratoria o un mini fluid challenge por otro lado si el paciente no tiene arritmias o no está ventilando espontáneamente y tiene un BT de al menos 8 mililitros kilo podemos utilizar la variabilidad de la presión del pulso la variabilidad de la presión sistólica o la variabilidad del volumen sistórico podemos utilizar con mucho cuidado las variaciones respiratorias de la vena cava inferior también podemos utilizar la elevación pasiva de las piernas el test de oclusión respiratoria o la mini prueba de fluidos y obviamente si el paciente con estos métodos nos da como respondedor a fluidos vamos a expandirlo y obviamente si no es responder a fluidos deberíamos evitar pasar fluidos extra porque no le va a generar ningún beneficio como hemos visto antes por otro lado recordar que en un paciente en shock los fluidos tienen que ser administrados en forma cautelosa y a plena conciencia de que el exceso de fluidos puede ser perjudicial así como la hiporreanimación que antes de administrar un volo de fluidos siempre tenemos que tratar de evaluar si el paciente es respondedor esto en términos de un aumento del gasto cardíaco o del volumen sistólico que para evaluar justamente esto los métodos dinámicos son superiores a los métodos estáticos que las variaciones respiratorias de la presión de pulso de la presión sistólica del volumen sistólico del BTI no se deben utilizar en pacientes con ventilación espontánea con arritmias o con hipertensión abdominal y que en pacientes que tienen estas características tenemos otros métodos como la elevación de las piernas o el test de oclusión respiratoria por último la respuesta a fluidos no significa que el paciente necesite un volo si nosotros evaluamos a todos los pacientes de la trepa intensiva la respuesta a fluido la gran parte de ellos nos van a manifestar que son respondedores a fluidos sin embargo si el paciente no está chocado o incluso si está chocado no tiene mala perfusión periférica no tiene grandes dosis de noradrenalina no tiene mala diuresis tiene un buen sensorio realmente no hay una necesidad de optimizar la precarga y esto es el último punto y tal vez el más importante si bien podemos llevar a los pacientes a una precarga tan alta que llevemos al tope de la curva de Frank Starling esto en realidad tiene sus riesgos tiene riesgo de edemas como hemos visto previamente y por lo tanto hay que evaluar los riesgos y beneficios de hacer esa optimización bueno desde ya muchas gracias perdón por lo extenso espero que hayan entendido y cualquier cosa me consulte y ¡Gracias!